Alfonso Benito Rica es un gran apasionado de la cultura. Historiador y secretario general del Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, es autor de múltiples trabajos de investigación histórica, parte de ellos incluidos en dos completos libros sobre la historia de Arauzo de Miel, población de la que se siente profundamente enamorado. Miembro de la Asociación Cultural Amigos del Museo Militar de Burgos es colaboradora habitual con medios de comunicación como Tu Voz en Pinares, donde destacan la serie de artículos sobre el segundo centenario del trienio liberal, el primer centenario de la resinera arauceña S.A., la fiesta del árbol en Arauzo de Miel o la riería en Arauzo de Miel y Huerta de Rey. Precisamente el libro del trienio liberal ya se puede adquirir en librerías como la céntrica del Espolón en la ciudad de Burgos. También colabora con Adri Rivera del Duero Burgalesa, el Valle Digital, revista biblioteca del Ayuntamiento de Aranda de Duero y eventos culturales de algunos pueblos de Burgos como Arauzo de Miel, Huerta de Rey, Hontoria de Valdearados y Aldea del Pinar, entre otros. Alfonso ha sido concejal de Cultura del Ayuntamiento de Arauzo en la pasada legislatura, un tiempo en el que muchos pudimos disfrutar de las exposiciones con documentos, enseres e indumentaria de la población en distintas épocas de su historia. De esta etapa procede parte de la proyección cultural que el pueblo de Arauzo tiene en las comarcas de Pinares y la Ribera en la provincia de Burgos. Alfonso Benito vive a caballo entre Madrid y Arauzo, población que frecuentan diferentes épocas del año, principalmente en el tiempo de verano, y le encanta conversar con sus convecinos, disfrutar del patrimonio local y el entorno y, en definitiva, hacer de esta vida un trayecto más agradable y fructífero en confluencia y convivencia con los demás. Benito, bienvenido. Muchas gracias. Esta que es tu casa, porque es un colaborador, además, habitual, estupendo colaborador, y estamos muy agradecidos por ello. Muchas gracias por esta acogida, el placer es mutuo, y espero que tenga una larga continuidad e interés para todos nosotros. La verdad es que es un lujo tener aquí a Rosa. Todos los días que nos llegan de los artículos que nos haces en el tubo de Pinares, todos son buenos, no sé. La verdad es que es impresionante la aceptación que tiene la gente. ¿Cómo estás pasando el verano en esto? ¿En COVID nos afecta? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues esta ha sido una circunstancia de crisis sanitaria que a todos nos ha obligado a vivir de una forma distinta, pero no por ello bajar la intensidad y poderte dedicar a los tuyos, a los seres más queridos, y al mismo tiempo también a aquellos temas que te puedan interesar por cuestiones culturales. Porque esto de COVID al final nos ha quitado, parece que nos ha quitado un año de vida, ¿no? Parece que todo el mundo... No sé si algún día se acabará esto, ¿no? Porque parece que esto se acaba y luego viene la siguiente fase y otra vez, y otras empezamos, esto no sabemos si tiene un fin. Bueno, quizás lo que hay que hacer es buscar la ventaja de una situación que no es la buscada, no era la esperada, pero es la que tenemos. Y como decían nuestros abuelos, con estos mimbres hay que hacer los cestos. De aquí ir con ella, ¿no? Muy bien. Alfonso, conocemos de tu faceta como historiador, como escritor, como articulista, como investigador constante, ¿no? De diferentes temas. ¿Se puede combinar este trabajo con tu vida familiar, con el asfuelto, con el descanso, con el disfrute? ¿O te lleva mucho tiempo también? Bueno, tengo que reconocer que hay que tener una gran generosidad por parte de tu familia, para que cuando haces un viaje a un determinado lugar, digan, a ver qué archivo o qué museo va a estar viendo al mismo tiempo que nos lleva a visitar una playa o lo que sea, ¿no? Porque seguramente que allí tienes también otro segundo, otro tercer objetivo, y como esto ya me conocen, ya me lo perdonan. No haces viajes en balde, ¿no? Hay que ir con dos o tres objetivos en cada viaje. Uno de los últimos trabajos ha sido sobre el retablo de la iglesia de Arauzo. ¿Qué nos puedes contar de este vestigio? Bueno, pues mira, para mí ha sido una gran satisfacción poder ver que después de casi 260 años, el retablo mayor de la iglesia de Arauzo de Miel por fin ha sido restaurada. Se le ha hecho un estudio durante el año, al final del año 2020 y al principio del año 2021, por una empresa especializada, Fenis Restauradores, y que gracias a ese trabajo, hoy se sabe cuál es el estado real de las maderas, de todos los elementos que componen el altar mayor. Y se ha podido realizar un tratamiento curativo en unos casos para evitar el deterioro y en otros casos para poder prevenir que no haya insectos, simplemente que puedan estar anidando en sus ya muy longevas maderas, que en definitiva es un material vivo la madera y es de lo que están compuestos los altares, en este caso de pino. Hay que conservar el patrimonio, ¿verdad? Una de las mayores contribuciones que está haciendo Alfonso en esta tarea de investigador es la del trienio liberal. Precisamente se cumplen 200 años de unas fechas que marcaron la historia contemporánea de nuestro país, la historia que luego hemos conocido y que en esos momentos estaba muy en el aire, no sabíamos muy bien por dónde iba a girar y por dónde iba a tirar. Este trabajo del trienio liberal ya tiene forma de libro, como ustedes pueden comprobar, y se puede adquirir en la biblioteca céntrica de Burgos, del Espolón. Cuéntanos cómo surge, Alfonso, la idea de hacer del trienio liberal algo actual, algo de ahora. Bueno, pues la efeméride, desde el 200 aniversario, lo ponía en bandeja. Entonces, revisando qué es lo que había publicado al respecto de esta apasionante época de la historia burgalesa y de los burgaleses, pues vi que había unas grandes lagunas, porque se conocían los grandes hechos de los personajes más importantes, que son siempre los que destacan. Pero resulta que se sabía muy poco acerca de qué pasaba con la gente de a pie, con nuestros tatarabuelos, cómo lo vivieron, cómo lo padecieron, qué es lo que podían estar pasando por las mentes de nuestros abuelos cuando veían que venía una serie de señores montados a caballo o andando y les decían, vengo a comer y yo soy absolutista, soy realista y soy parte de la tropa del culamerino. Y luego venía el empecinado y decía, yo soy de las tropas constitucionalistas y vengo en nombre de Fernando VII. Y, claro, pues tenían que comer ambos según entraban en los pueblos y tenían que rendirle su apoyo, su ayuda, no diciendo a los contrarios que habían pasado o, si se lo decían, diciéndoles en el sentido contrario que se habían marchado las tropas. Entonces, tenían que tener unas grandes controversias dentro de las familias en cuanto a quién iban a ayudar más. Y todo esto no estaba contado. Entonces, tengo que dar las gracias a Tu Voz en Pinares que allá por el mes de septiembre, cuando comenté el proyecto que tenía de realizar un libro, dijiste, ¿y por qué no empiezas a publicarlo ya quincenalmente en Tu Voz en Pinares? Entonces, pues todos los lectores de Tu Voz en Pinares han podido tener cada quincena un anticipo de lo que luego efectivamente acaba siendo un libro al final del año con todo lo que ocurrió a lo largo del año 1820. Y ahí, pues tenemos reflejadas algunas circunstancias de algunos pueblos cuando he encontrado información de esos pueblos. En todos ocurrieron cosas, pero no en todos han dejado por escrito qué es lo que pasó. Entonces, en unas ocasiones lo encuentras en los archivos municipales, en otras ocasiones dentro de la prensa de aquella época, en otras ocasiones lo encuentras en los libros de difuntos, cuando te dimensiona en el párroco las circunstancias en las que alguien ha muerto y te dice que ha sido una muerte violenta, pues porque ha habido un enfrentamiento armado o en el pueblo, o en el monte, o donde haya sido. El caso es que todos te van contando algo y esto pues ya adquirió la forma de relato y lo voy contando a través de la publicación Tu Voz en Pinares que tan amablemente ofrecisteis vuestras páginas según van pasando los meses que ocurrió exactamente en ese mes de hace 200 años ajustándolo más o menos al mes en el que sale la publicación. Y de esta forma, pues sabremos un poquito más de la historia de nuestros tatarabuelos. Claro, nos hemos quedado un poco sorprendidos y en este caso de forma negativa por la escasa repercusión que está teniendo esta efeméride que en los medios de comunicación aquí a nivel provincial o a nivel un poco más general, ¿no? Que parece que está pasando desapercibido, ¿no? Este periodo, ¿a qué se puede deber, no? Esto, en fondo. Pues esto habría que preguntárselo a quienes tienen en su mano el poder realizar en un acontecimiento como este algún tipo de exposición, algún tipo de certamen en la que alguien interesado pueda estar presentando algún trabajo de investigación y que no lo han hecho. Me estoy refiriendo al político de turno. Quizás esto no venda votos, no lo sé. Quizás esto no tenga interés, no lo sé. Lo cierto es que tenemos la muestra de que algunos de los lectores de Tu Voz en Pinares sí que tienen interés porque lo están manifestando haciendo preguntas acerca de algunos de los temas que se han tratado en algunos de los números y que por un tema de espacio, falta de espacio, mejor dicho no se pudieron tratar y que tienen interés Oye, ¿y en mi pueblo no pasó algo más? Pues a lo mejor sí, no se ha podido contar Luego sí que hay interés Bien, gracias Alfonso hemos podido conocer más a Juan Ángel y a Martín González ¿Esto nos aporta nuevos datos de la historia? Sin lugar a dudas Yo, estos dos arauceños aparte de ser originarios también del pueblo originario de toda mi familia pues ya les conocí cuando realicé la publicación de los dos libros de Arauzo de Miel y eso ya me dio pie a que no podía hablar más de ellos en los libros de Arauzo porque se comían los dos libros iban a monopolizar las casi mil páginas de los dos libros de Arauzo de Miel y no era justo tenía también que hablar de los otros arauceños que también existieron y también tuvieron su vida Entonces, ahora el trienio liberal me está facilitando la labor de hablar de esas personas que tuvieron mayor relevancia durante estos cuatro años de guerra civil Juan Ángel González de Navas es un personaje apasionante como alcalde de Aranda de Duero con los escritos que tiene en el Congreso de los Diputados cuando solicitaba tropas para poder mantener el orden y que una parte del clero no estuviese apoyando a una facción que iba en contra de la Constitución y a su vez, pues su hermano como diputado en las Cortes de aquella época y sacerdote Martín González de Navas pues este tenemos unas espectaculares sesiones en el Congreso donde hace hincapié en algunas cuestiones que hoy las traemos 200 años acá y se las podemos tirar en cara a muchos políticos y es falta de compromiso con los votantes que les han votado en las circunscripciones el no tener en cuenta la vida de sus votantes y cómo se la pueden facilitar entonces pedían mejores caminos hoy ellos llamaríamos mejores carreteras asfaltadas y fibra digital fibra óptica pero en aquella época hablaban simplemente de ensanchar los caminos de herradura para que pudiesen pasar no simplemente las acémilas las mulas y los machos caballos que pudiesen pasar carretas hoy diríamos que circulen camiones trailers que saquen los productos de la sierra y lo puedan exportar a toda Europa como son los pellets o como es esa excelente madera de pinosoria que es pinualbar también es de Burgos aunque la marca pinosoria pues esté muy establecida si es pinosoria Burgos lo han puesto ahora y muy justamente la historia se repite si se repite pero para lo malo en el sentido de que no se aprende entonces dejadme que cuente una anécdota que se publicaba en dos tuvo centinares anteriores en el mes de julio Martín González de Navas diciendo que se elimine el impuesto sobre el vino de la ribera porque hace 50 años que se acabó de sufragar la capilla de uno de los obispos del burgo de Osma que era porque se había puesto el impuesto y 50 años después de haberse realizado la capilla haberse pagado el impuesto aún seguía cobrándose ¿qué hacía esto? penalizar a los viticultores de la ribera porque su vino se encarecía injustamente y esto favorecía que vinos de otra tierra como por ejemplo de Aragón pudiesen entrar más baratos o de Valladolid porque no tenían ese impuesto para sufragar una capilla para uno de los obispos entonces Martín de Navas Martín González de Navas como sacerdote y diputado electo por su circunscripción decía que esto era injusto con los viticultores y con los consumidores y lo decía desde un punto de vista económico siendo un sacerdote lo cual dice mucho en su favor teníamos estos dos libros aquí sobre la mesa y no hacía falta ni volcarles ellos mismos se sujetaban eso quiere decir que estos libros tienen un grosor ya bastante importante y no es solo por el grosor sino bueno pues las ilustraciones las referencias bibliográficas la documentación exhaustiva que en estos libros hacen que esta historia de los siglos XIX y XX y la historia de las fiestas programas y carteles de fiestas de Arauzo de Miel pues serán toda una referencia ¿no? en Arauzo y en la zona ¿qué sensaciones te transmite la gente acerca de estos trabajos? pues lo primero que me dicen cuando tuvieron en su mano ya hace dos o tres años los libros es ¿cómo se puede escribir tanto sobre una sola localidad? la primera cuestión es una sorpresa y mi respuesta es muy simple es que después de 20 años si hay información tienes que haber encontrado una buena parte de la información y estos libros pues son el reflejo de la vida de nuestros antepasados de nuestros tatarabuelos de sus vicisitudes y para mí algo que es muy importante como historiador es que son llaves de entrada para otros historiadores yo dejo muchas puertas abiertas que no me va a dar la vida un tiempo suficiente para seguir investigando y poder saber todavía más detalles de los burgaleses de la zona de la sierra y de la ribera nuestra zona está a caballo entre las dos zonas geográficas por una simple razón y es que porque no tienes tiempo suficiente de mirar todos los archivos de todos los ayuntamientos no te da la vida es imposible es imposible no te da la vida para poder leerte todos los periódicos del año 1810 en adelante que surgió el primer periódico burgalesco la gaceta de la provincia no tienes tiempo para leer todo luego ojalá salga más gente interesada que a la vista de donde yo lo he dejado siga y siga y pueda hacer otras publicaciones con cosas interesantísimas hay algunas de ellas que son de auténtica novela que pueden dar lugar a escritura de novela y hay una parte de mi familia mi esposa en concreto que dice ¿por qué no escribes ya algo de novela histórica que sea más entretenido? porque la historia va dirigida hacia un público que es el local el del pueblo el de la localidad o el de los pueblos de alrededor pero una novela histórica tiene una difusión mucho más amplia bueno todo llegará pero hoy por hoy estoy en lo que es el área de historia 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 es que esto lleva un trabajo impresionante es un trabajo impresionante que realizas artículos libros ¿qué prefieres? ¿qué prefieres escribir? un artículo un libro ¿qué te llama más la atención? ¿qué te motiva más? son áreas diferentes hay que tener en cuenta que un artículo para escribirlo pues en la revista que lamentablemente desapareció de Huerta de Rey como es la revista Zarabí de los emigrantes huertaños en Madrid o en la revista de Aldea del Pinar o dar conferencias en en Antoria de Valdearados sobre el cura Merino y la emboscada de Antoria de Valdearados o sobre el mundo de la resina pues esto tiene la inmediatez que tienes cuando das una conferencia tienes un contacto con tu público que tiene interés en lo que vas a contar luego esperas que se vayan satisfecho con lo que han escuchado y te pueden preguntar y eso es muy reconfortante porque ves a las personas interesadas realmente luego el otro área es el de la impresión en papel o digital como es tu voz en Pinares y es que no conoces a todos tus lectores y ya nos puedes hablar simplemente les puedes escribir lo que quieras comunicarles no les conoces a todos ellos y luego algunos se ponen en contacto contigo pidiendo más información sobre algunos detalles que tú no coges y no puedes tratar por las limitaciones de tiempo y tiene también la inmediatez de que sales cada 15 días contando un aspecto que consideras relevante de la historia de nuestra tierra y de nuestros abuelos y luego tienes el libro que eso ya tiene una periodicidad más dilatada en el tiempo que puede ser cada dos o tres años cada año como mucho que puedas sacar un libro y que esto pues claro el libro se espera que se compre tú lo financias si los vendes fenomenal recuperas una parte del dinero cuando eres tu propio editor y si no pues ahí los tienes los puedes siempre regalar y alguien nos aprovechará pero es más caro el editar un libro es mucho más caro entonces tengo que de nuevo que reconocer en vuestra labor el que se puede publicar pensando en nuestros paisanos aspectos de la vida actual o de la historia de nuestros abuelos que tenga interés y que no les cueste dinero al ser un periódico gratuito como es tu voz en Pinares pero ya cuando haces un libro a ti unos costes de imprenta y esperas pues que se distribuya a través del canal de las librerías el último artículo de Alfonso pues entra de lleno en uno de los temas que aquí en esta época del año además en la que nos encontramos nos interesa mucho como es la tradición taurina y como pues la ganadería ha sido uno de los sectores fundamentales en toda nuestra zona y que es una pena que ahora no tenga ese peso que tenían tanto unos como otros ¿no Alfonso? Pues sí pero lo cuento en el artículo que sale hoy que espero pues que que lean nuestros lectores con muchísima atención e interés y es el ¿cómo surgió el interés por la ganadería en nuestra zona? Pues simple y llanamente porque es una zona de arrieros y necesitaban de los bueyes del toro domado y castrado para poder mover también tenían vacas tanto bueyes como vacas para poder mover las carretas que eran los transportistas de largo recorrido al menos desde el siglo XIII en que Alfonso X el sabio regula igual que la mesta con las ovejas merinas regula el transporte de largo recorrido a través de los reinos de las Españas bueno pues en aquel momento hacía falta ganaderos que criasen los animales que luego se iban a uncir en las carretas y claro a lo largo de ese criarlos y de domarlos aparecieron unas personas muy expertas en no llevarse cornadas porque el intentar domar un becerro algún testerazo te llevas y probablemente este juego con los toros para domarles es donde aparecieron los juegos de toros que al final las personas más habilidosas luego en las fiestas en las ferias que no dejaba de ser una fiesta lo que hacían era lucir ese palmito que tenían esa habilidad en poder engañar citar y engañar al becerro hasta el punto que acababa el becerro sucumbiendo y siendo domado domado hasta siendo pues un becerrillo que luego de adulto iba a ser uncido en las carretas y componer esas extraordinarias carretas cada carretero daros cuenta que podía llevar de tres a seis carretas con tres bueyes cada una dos uncidos y uno de repuesto y que los llevaban simplemente con sus voces y con una con una varita simplemente luego tenían que estar domados ahí es donde probablemente surgieron esos habilidosos toreros incipientes allá al menos como vamos en el siglo XIII están documentados anteriormente existieron seguro que sí pero no estaba reglamentado el cómo tenía que estar la real cabaña de carreteros que no soy la persona más experta para hablar de ella pero sí de lo que fue la pequeña arriería entre Arauzo de Miel y Huerta de Rey que estuvo no sé por qué razones deslindada de la real cabaña de carreteros de la Sierra Norte estos de la Sierra Sur iban por libre tanto Huerta de Rey como Arauzo de Miel y hay documentos oficiales que así lo atestiguan que no estuvieron en cuadrados dentro de la real cabaña de carreteros pero tuvieron exactamente igual sus bueyes y sus carretas luego ahí es donde probablemente vino el gusto por engañar por sortear la suerte de los toros los juegos de toros y me encanta y te voy a agradecer al abad de Silos don Lorenzo Maté al que me permitiese realizar algunas fotografías que la gente no conoce de escenas taurinas de finales del siglo XIV que están cuando vamos en el claustro de Silos miramos a lo que nos enseñan ese maravilloso claustro en piedra que nos cuenta pues todo lo que es el catolicismo el cristianismo a través de la piedra pero cuidado que si miramos al techo vemos escenas cotidianas que no tienen que ver tanto con la religiosidad o la espiritualidad pero sí con la vida cotidiana de los apicultores los ganaderos los agricultores los jugulares y ahí podemos estar viendo algunas escenas como la que se reproduce en tubos de pinares de una persona a pie con una lanza y con una capa citando a un toro en otras están con una espada en otras están caballeros subidos en sus caballos lidiando jugando con los toros hay una docena de imágenes a este respecto que no son conocidas apenas porque quizás estén un poco ocultas bajo el esplendoroso claro claustro románico que solo el verlo una, dos y mil veces justifica la visita al monasterio de Silos pero tiene otros aspectos que son también dignos de visitar solamente por ver las pinturas que tenemos en el techo del claustro bajo en el claustro alto hay también otras pinturas en las cuales a lo mejor es motivo de que o bien yo o bien otra persona pues lo ponga de relieve en tu voz en pinares como parte de nuestra cultura y nuestra historia y no tiene que ver nada pues con la agricultura con la ganadería con aspectos pues festivos sino simplemente con las razones constructivas de por qué construían la forma en que hacían las casas en el siglo XIV hemos seguido con gran expectación el tema de la conspiración de Burgos ¿qué aportan las nuevas investigaciones? ¿qué es lo último que podemos contar? Bueno pues la conspiración de Burgos fue un episodio de novela en el cual al gobernador un episodio de novela un episodio de novela porque al final como no hubo juicio no se llevó a nadie ante el juzgado después de cuatro años esto ya nos suena también a la época actual de largos juicios que al final la justicia si tarda tanto en el tiempo es mala porque castiga tarde y luego pues acaba siendo pues no tan justa menos en mi opinión entonces en este momento lo que hubo fue un intento por unas personas ligadas al clero básicamente con el clérigo Erroz que era una persona de la catedral de Burgos sacerdote que intentó convencer a don Francisco Serrano que era el gobernador militar de la provincia de Burgos y responsable del regimiento de caballería Sagunto que estaba aquí de guarnición de que había un golpe de estado en Madrid que ponía en peligro la vida de su majestad el rey Fernando VII y de toda la familia real y que era un golpe republicano al estilo jacobino francés que había ocurrido en el siglo anterior con la revolución francesa de 1789 esto ya oía a guillotinas y a cabezas de nobles que iban a caer y así se lo contó se fue luego a ver al gobernador civil que era también otro militar don José Marrón y le contó la misma historia se fue a ver luego al intendente de la provincia al señor Manuel Hidalgo y le contó la misma película porque era una película realmente aunque entonces el cinematógrafo no se hubiese inventado el caso es que se reunieron los tres fuera parte ya de Errod y dijeron oye de esto sabemos algo no pero parece que hay un golpe de estado muy serio y que la familia real va a escapar de Madrid y se va a presentar en Burgos y Burgos va a ser el baluarte que va a defender a toda España de este movimiento republicano dicho esto así suena muy fuerte el caso es que lo que se les ocurrió fue mandar a unos emisarios a Madrid a ver qué pasaba simplemente mandamos unos emisarios pero no detuvieron a Errod ni a Francisco Barrio que era otro de los sacerdotes que estaban en el complot y Francisco Barrio ya lo que se dedicó fue a recorrer desde Aranda de Duero Burgos Aranda de Duero Burgos de Osma y de ahí hacia todo lo que es la zona de la sierra intentando levantar partidas armadas y la consigna iba a ser que un día determinado sonarían las campanas de la catedral de Burgos al rebato los pueblos limítrofes a Burgos capital al escucharlo iban a hacer sonar sus campanas y que este sonido de campanas iba a extender por toda la sierra toda la ribera y en Burgos iba a levantarse en armas el pueblo aupado por los sacerdotes básicamente bueno esto dicho así hoy dices bueno esto es ciencia ficción bueno cuidado ciencia ficción que pudo ser realidad el caso es que hacia el 20 de julio ya empezaron a detenerse las primeras personas porque efectivamente estaban reclutando gente en los pueblos haciendo acopio de pólvora y de armas muchas de ellas guardadas de la época de la guerra de la independencia aunque era ilegal pero se habían guardado y cogiendo todos los utensilios que podrían ser necesarios para armar a alguien llámense espadas sables orcas lo que fuese todo esto se vino abajo y al final pues el último de los sacerdotes con una partida armada muy pequeñita ya de 12 incondicionales fueron detenidos en el rasillo ya en la zona de tierra de Cameros por los propios alcaldes de la zona y el alcalde de Anguiano fue el que puso a disposición del gobernador de Soria que fue el primero que llegó a todos los que habían detenido y ya estos fueron traídos a Burgos y pasaron el resto de los cuatro años del terreno liberal entre rejas siendo juzgados de algo que al final se les liberó porque prescribió su pretendida conspiración ofensa y conspiración contra la constitución al haber otro golpe de estado con los 100.000 hijos de San Luis ya en el 1824 anulándose la constitución y volviendo pues a lo que fue el absolutismo pero esto lo contaremos en tubo de Pinares año a año porque ahora estamos contando precisamente lo que ocurrió en 1821 pero sí el complot fue algo que es muy curioso porque hay un documento poco conocido que se editó en Burgos que fue el manifiesto del gobernador militar esculpándose de por qué no había detenido antes a estos sacerdotes que estaban realmente levantando en armas al pueblo y por qué no lo hizo pues en un principio pues porque buscó una excusa que lo puso en este manifiesto se editó este manifiesto en la imprenta de Navas en Burgos y que yo sepa no se ha publicado ningún libro estaba guardado el único ejemplar que yo he podido encontrar en la Real Academia de Jurisprudencia de Madrid que qué hará este manifiesto allí pero bueno afortunadamente está allí guardado y encontré la referencia en un periódico de la época en el que hablaba de un manifiesto del gobernador militar donde se esculpaba él del por qué no había detenido a este sacerdote Errod en el mismo momento que se presentó allá en el cuartel en su despacho intentando pues poniéndole esta celada esta trama engañándole y es muy curioso pero bueno está contado en el tubo de Pinares está contado en el libro y quizás pues en alguna charla que podamos tener podemos contar con más detalles por los sitios y todos los pueblos por los que pasaron estos sacerdotes intentando levantar en armas al pueblo y seguramente que aparecerán pues aparecen muchos pueblos desde la gente ni sabe que en un momento determinado en un determinado día de la semana de un mes del mes de julio de 1821 sus tatalabuelos pues fueron llamados a levantarse en armas y volver otra vez a una guerra civil lo seguiremos desde cerca también según nos vayas aportando más datos Alfonso como veíamos en la introducción de imágenes de esa exposición que durante años se ha venido desarrollando en Arauzo con enseres con documentos con indumentaria la echamos de menos porque disfrutábamos mucho de ella y veíamos como la gente disfrutaba también ¿volverá a hacerse Alfonso? Es probable es probable tenemos que tener en cuenta que las fórmulas de atraer a la gente en las localidades durante el verano a tener eventos culturales que tengan algún tipo de interés no interesan a todo el mundo a una persona como muy bien decías pues le puede interesar más el aspecto de las ropas de la Virgen de Pinarejos en este caso que se hizo una exposición monográfica para estos trajes están guardados pues el más antiguo pues tiene unos setenta y tantos ochenta y tantos años desde que se hizo luego hay prendas pues muy curiosas pues alguien con una fe religiosa en una alta devoción por la Virgen pues puede ser eso es lo que más le guste a los niños por ejemplo les gustó en la última exposición es juguetes antiguos todos sin baterías sin pilas y sin pantallas táctiles que eran de los de empujar juguetes de hoja de lata y de plástico de los que había en los años cuarenta años cincuenta pero es que teníamos juguetes de los años veinte de muñecas que la gente tiene guardado en casa y que afortunadamente pues no se ha tirado y se pudieron ver objetos muy curiosos una escuela recreamos el ambiente de una escuela con objetos de principios del siglo XX pero es que también pudimos sacar del ayuntamiento algunos documentos de las escuelas de aquella época donde estaban pues las listas de los alumnos y cada persona que va a una exposición si es muy variada pues tiene interés en una de las partes hay que tener en cuenta que esto tiene mucho trabajo que hay que hacerlo desde el mes de enero estar con diputación aquí tengo que agradecer en la persona de Carmen Mata en el servicio de recuperación de archivos por la disponibilidad de las vitrinas igual que del área del área de cultura pues para poder guardar algunos objetos y que no se estropeen durante el mes que dura la exposición pero tienes que tener claro qué es lo que vas a poner hablar con las personas que podrían prestar que luego te sorprenden con algunas piezas entrañables que son dignas de la exposición y lleva mucho trabajo y luego pues montarlo gracias a que bastantes personas te ayudan como voluntarios se puede llevar adelante luego no es una tarea que se pone el día anterior que se te ocurre y a partir de ahí lo pones entonces bueno pues tuve una etapa de cuatro años pues ahora les toca a otros empujar y poder llevarlo a la práctica en ese formato o en otro porque pueden ser hasta exposiciones virtuales que no tienen por qué ser visitables físicamente y es como comentabas antes no adaptarse a las épocas de crisis sanitarias bueno pues hace una exposición virtual pero comparte comparte la cultura comparte la información comparte la historia comparte lo que tengas ¿por qué guardártelo? Muy bien Alfonso yo tengo curiosidad de qué opinas de cómo se cuenta hoy en día la historia en España tanto sobre todo en las aulas ¿tú crees que esto de las comunidades autónomas que cada una parece que tira un poco hacia su lado ¿no tenía que estar unificado todo el tema del conocimiento de nuestra historia? ¿no tenía que ser diferente? Bueno aquí hay opiniones encontradas la mía y es la mía personal es que tendría que haber una parte de historia común y cuál es la historia común que se tiene que conocer y luego bueno pues puede estar bien que a nivel provincial a nivel hasta de un pueblo pues se estudie claro en aspectos de la historia local claro que sí pero sin que se deje de tener un conocimiento de la historia general es importante conocer el porqué de la revolución jacobina en la Francia revolucionaria de 1789 esto no se puede dejar de conocer porque es parte de la cultura occidental es parte del saber y del conocimiento igual que no se debe de dejar de conocer la historia pues de la independencia de las colonias americanas a finales del siglo XVIII o que no se debe de dejar de reconocer la evolución en la historia de las provincias españolas en ultramar provincias no colonias provincias y que no se debe de dejar de conocer que no se conoce el como antes de que el mundo de Hollywood nos enseñase cómo se conquistaba al oeste cuando llegaban las carretas aquellas al oeste resulta que allí había tribus que enseñaban unos papeles unos pergaminos del rey de las españas y podían mostrarte hasta una espada que les había dejado para un cebeleón o quien fuese o un crucifijo que le había dejado un misionero español y estamos hablando desde el desde Chicago el lago Michigan toda aquella zona pegando con Alaska que hasta allí fueron españoles en los siglos XVI, XVII y XVIII antes de que los Estados Unidos de América asistiesen porque no se conoce esa historia porque no se cuenta porque no se conoce que el mayor el mayor transporte que pudo haber a través de los mares fue el navío de Manila que durante cuatro siglos puso en contacto oriente con Europa un navío que iba una vez al mes y comunicaba traía las noticias las especias desde Manila no se conoce nada no se conoce nada a ese respecto esa es la historia que se tendría que conocer de forma que la estúpida leyenda española leyenda negra española en mi opinión y digo así estúpida pues quizás habría menos papistas que todavía se la creen pero hay que conocer una historia común sí y luego una historia local claro que también pero sin que quite horas al conocimiento de la cultura general y la cultura general pasa por saber cosas también de Francia y de los Estados Unidos y de China y por qué no claro que sí cosa que tampoco se sabe no se estudia hablabas de la importancia que tiene preparar una exposición de forma meticulosa que lleva mucho tiempo pero investigar también lo lleva no es algo que se puede hacer de forma espontánea lo comentábamos las muchas horas que dedica Alfonso a la investigación en cuestión de archivos estamos bien dotados los archivos se adaptan bien es decir que tenemos buena digamos buen continente para que luego podamos sacar también buen contenido sí en Burgos tenemos tenemos mucha suerte porque por haceros simplemente referencia una referencia municipal el servicio de recuperación de archivos de la diputación provincial de Burgos ya desde el siglo pasado en los años 1970 y tantos 80 está ocupándose de que los ayuntamientos tengan los archivos municipales sobre todo la parte antigua bien preservada de forma que ni la humedad ni los insectos ni cualquier inclemencia como pueda ser una gotera pueda estar dañando esa información que es el patrimonio cultural de todos no solamente de los habitantes de ese pueblo sino de todos de todos los habitantes de la provincia quien dice el habitante de la provincia pues de toda España y eso poco a poco todos los ayuntamientos tienen esa opción de poder estar catalogando sus archivos eso cuando tú vas a investigar te da la enorme facilidad de que ya vayas por años o por materias tienen todos estos ayuntamientos un archivo homologado en la forma en que se guardan los documentos y ya lo que hay lo que encuentras pero ya sabes que lo tienes catalogado y es encontrable con una determinada manera aprendes cómo están catalogados un archivo municipal y sabes todos el que no está catalogado lo tiene en cajas guardado en cualquier sitio que eso es imposible de poder investigar porque están mezcladas churras y merinas documentos de siglos que no tienen nada que ver entre ellos con temas que son totalmente diferentes eso en cuanto a los ayuntamientos luego en cuanto a diputación claro que tiene su propio archivo que es una maravilla aquí en el monasterio en el antiguo monasterio de San Agustín donde con Carlos Marquina pues está a tu disposición pues para primero entender qué es el motivo de tu investigación y luego ayudarte a facilitarte la información de que dispongas y lo que hay es lo que encuentras no puedes pedir información que no existe y luego pues tienes otros archivos ya los que exceden al ámbito provincial como son el archivo de Simancas o el archivo de la Real Chancillería de Valladolid donde hay ingente cantidad de documentación de la provincia de Burgos ya cuando son temas que exceden a lo que es el ámbito de archivo provincial y que ya es regional o nacional que había dos chancillerías una en Valladolid y otra en Granada luego todos los documentos sea de la provincia que fuese en su momento pues tienes que ir o a Granada o a Valladolid y están perfectamente catalogados están informatizados tienes acceso a una buena parte de la información a través de internet entonces si no puedes salir de casa pues porque estás confinado o estás simplemente que te has dañado tienes un esguince porque has hecho deporte y te has excedido pues no puedes salir de casa no tiene por qué ser por el COVID simplemente pues porque estás en casa bueno pues a través de internet también puedes investigar lo que hace falta es un tema de investigación ganas y tiempo ganas y tiempo estaríamos hablando y luego compartirlo porque si te lo guardas para ti no hemos hecho nada lo has sacado de un archivo lo has metido en otro archivo personal hay que compartirlo y divulgarlo estaríamos hablando con Alfonso horas y horas la verdad que da mucho de sí esta conversación puede dar mucho de sí ¿qué planes de futuro tenemos Alfonso? ¿qué podemos leer o ver a corto o medio plazo o largo plazo? ¿qué planes tienes? pues seguir con las publicaciones en tu Ode Pinares como publicaciones más inmediatas que puedan salir cada 15 días que puedan estar en imprenta y en la calle dar alguna conferencia allá donde se me llame sobre algún tema del que pueda hablar pues porque haya investigado y tenemos pues este domingo en la iglesia de Arauzo de Miel pues una explicación acerca de la evolución constructiva desde la época románica de la iglesia que tiene restos románicos aunque cueste verlos pero vamos a vamos a aprender a leer las piedras y qué es lo que nos han dejado los canteros grabados en ellas aparte de los grandes monumentos románicos hay otros monumentos pequeñitos dentro de algunas localidades como Arauzo y se pueden ver y luego pues algunas explicaciones acerca de la mayor intervención que se ha tenido sobre el retablo mayor como comentábamos al principio que ya se le ha dejado listo y perfectamente preparado pues para que aguante otros 200 o 300 años hasta la siguiente intervención que quizás pueda tener necesidad pues por la razón que sea que a mí se me escapa en este momento que ya contra los insectos la humedad y demás pues pueda estar ya bien tratado pero hay otro aspecto que va a ser una sorpresa para más de de un arauceño quien o vinculado con Arauzo que se presente y es que algunas de las imágenes algunos de los cuadros que hay allí pues ya hemos puesto nombre a qué es quién fue el donante de qué siglo es qué es lo que representa que es algo más que ver una imagen es conocer parte de la historia de esa imagen y para mí algo entrañable es haber descubierto algunos de los donantes imágenes que en algunos casos estaban tapadas las donaciones que habían hecho y el año que estaba datado alguna de las piezas pues por una moda que se barnizaban y se tapaban algunos de los datos de información imprescindible que necesitas para conocer la historia de ese objeto de esa imagen estaba oculto o el órgano ese maravilloso órgano que sigue en uso desde 1864 que por primera vez sonó y que no ha dejado de sonar ininterrumpidamente gracias en este momento a nuestro organista José María Álvaro que con sus 95 años pues todos los días que hay misa o que hay cualquier evento litúrgico puedes escuchar estuvimos efectivamente habéis tenido la ocasión de departir con José María bueno pues ya sabemos quién fue el constructor del órgano una curiosidad no se puede entrar dentro del órgano es una gran caja de resonancia pero bueno hemos podido entrar para hacer fotografías y grabar el interior del órgano y ver cómo suena desde esa gran caja de resonancia y cómo sale el aire pues por los tubos que también tiene interiormente y para mí una sorpresa fue ver cómo reciclaban todo en el 1864 como Tomás Gese este maestro organero alemán cómo reciclaba todo es de pino la mayoría de las piezas que tiene por dentro son de madera y luego pues latón algún otro metal pero básicamente latón que es más moldeable y cobre y bueno pues para evitar que se fugase entre las tablas el sonido con las maderas con las dilataciones que tiene por el frío y por el calor y por la humedad pues crecen y se contraen de forma que pueden tener algunos orificios por los que se va el aire y ya no suenan igual las trompetas claro pues van forradas de papel de periódico de 1860 se puede leer parte del periódico y me he ocupado de buscar los periódicos pues si alguien tiene después de la de la ponencia de interés en ver cómo era la historia de 1860 y 1859 que son los dos años de los que se han utilizado periódicos para forrar lo que son tubos de madera tubos cuadrados que son cajas pues están forrados pues con cola no sé qué tipo de cola utilizarían el caso es que ese papel ha aguantado las contracciones y las dilataciones propias de la vida de la madera entonces te das cuenta cómo después de más de 260 años un elemento de madera viva que está moviéndose resulta que supieron de forma barata y ecológica como diríamos hoy preservarlo para que siguiese funcionando y bueno como detalles de estos pues si nos acompañáis el domingo pues podréis escuchar más detalles que para los que hoy no tenemos tiempo muy bien Alfonso pues un placer escucharte y que sigas colaborando mucho tiempo con nosotros muchas gracias a vosotros nos hace más grande el periódico y encantado de poder colaborar con vosotros y con los burgaleses que son realmente los destinatarios de todas estas divulgaciones muy bien pues agradecemos que hayas estado con nosotros y la verdad es que tu colaboración nos aporta un punto de calidad en el periódico Alfonso créetelo muchas gracias gracias Alfonso y a seguir trabajando y a seguir trabajando y a seguir trabajando y a seguir trabajando